El apoyo incondicional al presidente de la república de estos pseudo representantes del pueblo viene a cambio de que los hijos están recibiendo jugosas contrataciones del estado y bien remuneradas consultorías. Revelan el secreto mejor guardado de la líder o supuesta líder Lourdes Huanca. Su secreto mejor guardado se trata de su hijo, el hijo de Lourdes Huanca quien acompañó a Jennifer Paredes, la cuñada del presidente Pedro Castillo, a la fiscalía para entregarse a la justicia. Cobró 65 mil soles como consultor del estado, según lo denunció el programa contracorriente de Willax Televisión. Lourdes Huanca, atención, es genuino el apoyo expreso al presidente Castillo, realmente representa el sentir de la mujer campesina y olvidada. ¿Acaso ha recibido algún beneficio a cambio de defender abierta y fanáticamente a un presidente con seis investigaciones graves de corrupción? Lourdes Huanca viene apoyando al jefe de estado acusado de corrupción, a cambio de que su hijo reciba una jugosa consultoría, cobrando inclusive más que el propio mandatario o algún congresista. Los reporteros del dominical de Willax llegaron hasta la ciudad de Moquegua para investigar sobre el pasado de la mujer de 52 años, quien asegura ser campesina y dice que trabaja a nivel nacional por todos los pueblos indígenas. ...como fieras. Ella incómoda y protegida, seguía esquivando nuestras preguntas porque habíamos descubierto su secreto mejor guardado. Desde que Castillo es presidente, su hijo Henry es proveedor del estado. Tiempos fructíferos que le han permitido cobrar un total de 65 mil soles como consultor del estado. Cristala Constantínez Rosado, antigua militante de la izquierda moqueguana, diputada, presidenta de la región y una de las fundadoras del movimiento de izquierda Frente Amplio, narró a los investigadores reporteros que Lourdes Huanca fue fujimorista, luego toledista, después estuvo con Alan García y finalmente con Martín Vizcarra. La Federación de Huanca no se encuentra inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, sin embargo, aparece en la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios que este año hizo el Ministerio de Cultura durante la gestión de Alejandro Salas, hoy flamante, ministro de Trabajo y Promoción Social. ...por 24 mil soles el 27 de junio de este año, como consta en este requerimiento número 2487. ¿Quién cobró esa consultoría? John Henry Coaquira Huanca, el hijo primogénito de Lourdes Huanca. Todo quedaba en familia. La madre apoya al presidente acusado de corrupción a cambio de que su vástago tenga una suculenta consultoría, cobrando mucho más que el sueldo mensual del presidente blindado, o lo que ganan 23 peruanos con sueldo mínimo. Para inscribirse necesitaban asistencia técnica, consultoría y asesoría que el Ministerio de Cultura pagó por 24 mil soles el 27 de junio de este año. Como consta en el requerimiento número 2487, el beneficiario fue nada menos que John Henry Coaquira Huanca, el hijo de Lourdes Huanca. Desde que Pedro Castillo es jefe de Estado, este hombre es proveedor del Estado, tiempos fructíferos que le han permitido cobrar un total de 65 mil soles como consultor del Estado. Sin embargo, ingresando a la web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, a la consulta del Registro Único del Contribuyente, RUC, la referida persona no existe. Ahora, ¿qué dirá Pedro Castillo sobre este nuevo escándalo? Por esta mujer que indica que es líder de mujeres indígenas, pero al fin y al cabo, solo se aprovecha del Estado. Escríbeme aquí abajo en los comentarios y dime cuál es tu opinión. No te olvides de suscribirte a mi canal Noticias Perú.